¿Qué tal, argo notas? Soy Rebo Karasu y hoy sí que sí les traigo la tan esperada ficha técnica de Seishiro Nagi. Vídeo el cual os prometí hace ya un tiempo, pero el cual ha sufrido un poquitín de retraso. Dos años. Así que, como disculpa, dejaré que vosotros mismos escojáis las siguientes fichas técnicas. La mecánica es simple. En cada ficha técnica os pondré dos candidatos para la siguiente. En este caso, serán Mika Guerreo y Michael Kaiser, ambos del arco de la liga neoegoísta. Votar con hashtag Reo o hashtag Kaiser y el más mencionado en los comentarios será el escogido. Además, para futuros vídeos dejaré que escojan los dos candidatos los miembros del canal, por lo que uniros si queréis decidir las siguientes. Es un método que se me ocurrió con tal de dejaros decidir a todos a la par que recompensaba a los miembros del canal por apoyarme mes a mes. Recordad que para ser miembro del canal únicamente hace falta que le deis al botón de unirse o bien hagáis clic en el enlace de la descripción. Con el pago mínimo de 1 dólar y 99 centavos ya podréis gozar de varias ventajas, mientras que yo podré comer a final de mes. Es un win-win para todos. Aclarado esto, dejen sus votos abajo y... ¡vamos allá! El primer aspecto a valorar es el físico. Dado que estamos valorando al Nagi de la liga neoegoísta, este se encuentra sumamente potenciado, pues no por nada la liga inglesa es la que más busca fomentar esta capacidad. Además, ya de por sí, Nagi había demostrado una resistencia más que admirable cuando, incluso tras entrenar como enfermo antes de la segunda selección, este salió sin ojeras ni señales de cansancio, al contrario que el 99% de los demás jugadores. Algo extraño teniendo en cuenta que nunca entrena, pero hablamos del tipo que se acaba 10 sin estudiar tampoco. De todas formas, la mayor prueba de su destreza física es el hecho de que pueda ejecutar su arma sin limitación alguna. Después de todo, incluso si su arma se encuentra más relacionada a la técnica, si algo aprendimos de Isagi es que de nada sirve tener una muy buena arma si tu físico no es capaz de seguirle el ritmo. No obstante, ese es un obstáculo con el cual Nagi jamás ha tenido que toparse. También quiero recordar que por más cutie peluchín que le pueda parecer a las fangirls, la realidad es que este cabrón mide metro 90 y está mamado. En definitiva, un 4 sobre 5, pues sigue estando por debajo de aquellos jugadores 100% centrados en su físico. Seguidamente, pasaremos a la especialidad de Nagi, la técnica. Esta, obviamente es un 6 sobre 5, pues probablemente no exista ningún juvenil en todo el mundo capaz de igualar a Nagi en cuanto control del balón se refiere. Recordemos que capacidades como el regate y el tiro son tenidos en cuenta aparte, y que en este apartado únicamente tengo en cuenta el control del esférico y las virguerías que se puedan hacer con el balón sin depender del físico. Un ejemplo más que claro sería el famoso tiro de 5 voleas falsas. Incluso si fue suerte, creo que todos estaremos más que de acuerdo en que ninguno de nosotros podría lograrlo ni tan siquiera con la mayor de las fortunas. Únicamente fue por la combinación de una excepcional técnica y suerte que pudo lograrlo. Dicho esto pues, de aquí pasaríamos a la visión de juego. Un rasgo en donde seguro que, para sorpresa de muchos, daré a Nagi un 4 sobre 5. Sé que puede parecer loco, pero escuchad mis argumentos. Algo que me sorprendió mucho la primera vez que leí el partido del equipo Z contra el equipo V, es como durante la última jugada tan solo Nagi fue capaz de visionar a Ioichi como el mayor peligro en el campo. Estamos hablando de que, en un terreno en donde había grandes mentes como la de Reo Chigiri, tan solo Nagi fue capaz de ver que, efectivamente, un para aquel entonces desconocido y considerado inútil Isagi Ioichi era el auténtico peligro en el campo. De hecho, incluso Bachira no fue capaz de ver esa oportunidad como tal, sino que simplemente imaginó la jugada que haría su monstruo y tuvo fe en que Isagi haría lo mismo. Y lo mejor de todo es que Nagi ni siquiera pensó en algo complejo. El muy cabrón simplemente leyó el campo por puro talento, pues este hijo de puta no ha entrenado sus ojos ni ha hecho entrenamiento táctico en su puñetera vida. Únicamente perdió contra Isagi porque este creía que Ioichi no era capaz de hacer tiros directos. A todo esto, sumemos que durante la segunda selección empezó a hacer tácticas y a analizar las estadísticas de los demás jugadores. Todo esto, repito, sin haber hecho ninguna clase de entrenamiento previo y simplemente guiándose por lo que veía en sus ojos y deducía su cerebro. La única razón por la cual este albino no es capaz de crear juego es porque jamás se paró a estudiarlo y porque a Reo le da todo masticado, algo que Agi y Prince también notaron, pero de lo cual Nagi dejó de preocuparse pues decidió avanzar junto a Reo. Por eso mismo, es que tampoco pasará del 4. Aclarado esto pues, lo siguiente sería la capacidad de tiro y aquí de nuevo tendríamos otro 4 sobre 5. Después de todo, si bien Nagi no cuenta con una potencia de tiro excesiva, ni tampoco tiene una puntería normalmente buena, sí que cuenta con una estadística medianamente buena en todos estos aspectos. Y más importante que nada, posee la capacidad de rematar de mil maneras, siendo esta variabilidad lo que prácticamente le asegura cualquier gol sin necesidad de reventar el balón. Aún así, sigue estando por detrás de jugadores como Shidou, quien es capaz de rematar incluso de espaldas, o de Kaiser, y es capaz de colar el balón a máxima potencia por cualquier hueco, o incluso de Kunigami, quien directamente te revienta la vida de un disparo. De aquí entonces pasaríamos al regate, probablemente el apartado más flojo de nuestro amigo Nagi, pues su único dribleo destacable fue cuando usó un engaño para dejar atrás a Aigaguri. Y si bien es cierto que ese regate fue espectacular, no podemos obviar que fue Aigaguri. Quitando eso, Seishiro Nagi es un jugador que prefiere esperar al balón antes que actuar por su cuenta, por lo que es raro verle driblear. En la liga neo-egoísta vimos cierta mejoría en eso, pero lamentablemente le mantendré en un 2 sobre 5, aunque mencionando que posee el potencial para mucho más, por lo que un 3 sería negociable. Siguiendo ahora con la velocidad, Aki sí que premiaría bien a Nagi, pues no solo le vimos varias veces recorriendo rápido todo un campo entero, sino que además fue incluso capaz de alcanzar dos veces a Shigiri. Sí, obviamente en ambas ocasiones hubo varios handicaps, como que predijo a dónde iría, o que robó el balón a medio camino del pase. Pero de todas formas hay que destacar que tanto Reo como Isagi consideraron una locura totalmente arriesgada el que Nagi se marcase tremendo robo, pues su velocidad fue llevada al límite. Además quiero añadir que sus únicos regates hechos durante la liga neo-egoísta realmente fueron yéndose por velocidad tras un giro. Teniendo todo esto en mente es que pondría a Nagi con un 3 sobre 5, pues al igual que sucede con Isagi, ambos son jugadores con una velocidad por encima de la media, aunque esto a veces cueste de notarse. Con todo esto en mente es que pasaríamos a analizar sus armas, en lo cual yo os lo spoileo que tendrá una nota de 3 sobre 5, y de hecho sería un 2 de no ser porque las escasísimas armas que posee las posee a un nivel excepcional. El problema con este apartado es, en realidad, bastante simple. Nagi Seishiro solamente posee dos armas, un atrape del balón perfecto y un control del mismo abismal, con el cual puede hacer sus virguerías. Más allá de eso, el albino no posee ningún arma de regate, de defensa, de visión de juego, de pases o de técnicas de tiro. Él simplemente es un saco de talento, sin apenas conocimientos sobre fútbol, y el cual si bien aprende un ritmo inusual digno de un genio, por ahora es incapaz de jugar solo. Y, dado que el autor le ha cedido a Ryo como complemento, probablemente tardemos mucho en verle destacar por sí solo. Eso, si es que algún día logra hacerlo. Por todo lo anteriormente dicho, es que, si bien Nagi es sin duda uno de los mejores jugadores de Blue Lock, en el apartado de armas no puedo subirle más. De hecho, el que le haya puesto un 3 y no un 2, es porque domina sus armas en niveles estratosféricos. Y además, sus dos armas son dos las cuales combinan entre sí, permitiéndole así culminar prácticamente cualquier jugada, mientras alguien le asista y él se encuentra en posición de gol. Seguidamente, y acercándonos ya al gran final, Nagi Seishiro posee un ego un tanto... Controversial. Por una parte, es innegable que el albino esconde a una auténtica bestia dentro suyo, pues las pocas veces que vimos a Nagi ser proactivo, prácticamente se volvió un monstruo el cual solo piensa en alcanzar su objetivo y deshacerse de todo aquello que le estorbe en lo más mínimo. De hecho, el que su ego sea retratado como un esqueleto, siempre me hizo pensar en dos significados. Primero, que una vez despierto, es un portador de muerte, el cual aplasta a los demás simplemente con su talento. Y dos, que algún día ese esqueleto adquirirá un cuerpo completo, una vez que Nagi logre despertar realmente su ego, siendo la imagen real del mismo algo incluso más macabro. Y es por eso mismo que, por otra parte, no creo que debamos poner una nota demasiado alta al ego de Nagi todavía, pues, a mi parecer, este no termina de explotar del todo, siendo que aparece y desaparece por momentos, y Reo se ve obligado a alimentarlo con chucherías. Por todas estas razones, es que de momento le puntuaré con un 3 sobre 5, pues es un ego aún demasiado situacional, piso lo explosivo que es cuando realmente despierta. Y, finalmente, terminaremos con la última categoría, el extra. Este apartado, tal y como expliqué durante la ficha técnica de Isagi, la cual os recomiendo ver si queréis ver también una explicación más profunda de todos los apartados y todos los elementos que tengo en cuenta a la hora de puntuar cada estadística, es uno al cual mencionamos algún aspecto destacable del personaje, el cual no entra en ninguna de las categorías anteriores. En el caso de Nagi, este elemento sería el talento. Pero no me refiero únicamente a sus capacidades de genio con el balón, sino también a la insana capacidad de aprendizaje que mencioné a lo largo de todo este vídeo. Tal y como mencioné antes, a pesar de no saber nada sobre fútbol, Seishiro Nagi es capaz de aprender aspectos tanto físicos como mentales a un nivel inusual. Y de hecho, el propio Isagi admitió durante la liga neoegoísta que si Nagi adquiere conocimientos sobre fútbol, se volverá un monstruo con potencial infinito. Así que, teniendo en cuenta eso, es que colocaré un 6 sobre 5 como nota final. Pues, si única y exclusivamente de talento hablamos, creo que todos estaremos de acuerdo en que Nagi es posiblemente el mayor diamante en bruto de toda la serie. Tal vez solo comparándoselo un poco, Shido. Pasando entonces con lo que sería el recuento global, Seishiro Nagi actualmente poseería una nota de 35 puntos sobre un máximo de 45, siendo, por lo tanto, superior al Isagi del arco de la sub-20 que analizamos la vez anterior. De todas formas, estas notas únicamente deben tomarse como una guía y no como una verdad absoluta. Pues, si bien son fichas de lo más completas, no deja de ser cierto que la nota final favorece más a jugadores completos, antes que los que solo despunten en aspectos clave. Pues, a mi parecer, la filosofía de Blue Lock busca construir un delantero perfecto, capaz de liderar cualquier equipo, sin necesidad de depender de apoyos específicos, por lo cual debe de ser muy completo individualmente. Y bueno, Argonautas, vamos a cerrar este vídeo con un par de mecánicas en las que tendréis que participar. La primera es que reventéis de likes este vídeo como nunca antes lo habéis hecho, si no queréis que me vuelva a tardar dos años en traer la siguiente ficha técnica. Y lo segundo es que me dejéis abajo en los comentarios cuáles serían vuestras propias fichas técnicas, puntuando a Nagi, para que así debatamos todos un poco y tal vez descubramos algo nuevo del personaje. Además, no olvidéis apoyar al canal, suscribiéndoos, activando la campanita de notificaciones y compartiendo el vídeo por todas vuestras redes sociales, además de uniros a los miembros del canal. Y por supuesto, también podéis seguirme en Twitch, plataforma en la cual hago cuatro directos por semana viendo anime, jugando videojuegos y completando Visual Novels, además de charlar con vosotros. Tendréis el link en la descripción junto al de mi TikTok, Discord y demás redes sociales. Bye. Chau.